Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecados. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos solemnizando la fiesta de mañana, la fiesta del Corazón Inmaculado de María. En este mes también tuvimos este lunes pasado la fiesta de la Asunción, son grandes fiestas de la Santísima Virgen, y pues se puede hablar de toda la vida de la Virgen María, porque la fiesta del Inmaculado Corazón hace referencia a la Inmaculada Concepción, cuando la Virgen comenzó su vida terrestre, y la fiesta de la Asunción, pues es justamente el término de su vida terrestre, aquí en este mundo, y se puede entonces hacer como una relación con lo que la Virgen hizo desde el principio hasta el fin de su vida, y qué mejor que hacer la referencia a su Corazón Inmaculado, esta devoción al Corazón Inmaculado que Dios la ha querido, por eso envió a su Santísima Madre en Fátima, para hacernos tener una, recordarnos, o inspirarnos con más ardor, esta devoción al Corazón Inmaculado de María, que quiere decir, esa voluntad de la Santísima Virgen, desde su concepción hasta el fin de su vida, esa voluntad, ese amor Inmaculado, entonces, tiene demasiada importancia para que no lo tomemos en cuenta, sin embargo, pues los hombres somos un poco distraídos, un poco olvidadizos, y no vamos al fondo de las cosas, por qué Dios ha hecho su Iglesia, de qué manera, quién ha tenido una importancia preponderante, en la obra de la redención, de la salvación de las almas, y de la obra de la Iglesia, entonces nosotros, tenemos tendencia a ver la obra de Dios de otra manera, que Dios la ve, por eso Dios mismo quiere que tomemos en cuenta aquello, que es la razón de ser de todo, y se puede decir que el corazón de María, tiene una importancia fundamental, en toda la obra de Dios, en la obra de Jesucristo, incluso en la encarnación, Dios hizo hombre, porque esa virgencita que estaba en Nazaret, esa virgencita, esa criatura que no tenía el pecado original, que siempre vivió en un acto de amor perfectísimo hacia Dios, pues atrajo a Dios desde el cielo, como dicen los santos, que era tal, el encanto de esta florecita de humildad, que era la Santísima Virgen, que atrajo al verbo mismo en su seno, y el verbo se hizo carne, para la salvación del mundo, por la intercesión de la Santísima Virgen, porque ella era consciente de nuestras miserias, de las miserias del mundo, las miserias de la humanidad, la cantidad de almas que se pierden, que van al infierno por el pecado, y por sus oraciones, para que el Mesías viniera más rápido, para que salvara al mundo, por sus grandes deseos, por su amor, entonces ella atrajo al verbo, a su seno, y de ella nació el Salvador, entonces esta obra de la redención, la Virgen María tiene una importancia, que era fundamental, y más que todos los santos, ella nos obtuvo la redención, por su inmaculado corazón, porque era ese corazón, y es inmaculado, quiere decir sin pecado, sin ninguna debilidad, de las que nosotros tenemos, ninguna lentitud, ninguna malicia, ningún defecto, ese corazón, desde siempre, por la perfección de sus actos, de su caridad, entonces obtuvo, también, gracias perfectas, y la primera, es la encarnación, la encarnación de Dios, que se hizo hombre, el quien hizo, todo perfecto, porque era Dios, y también, que hizo, su obra de redención, que era perfecta, y a veces, nos extrañamos, porque la obra de Dios, que es perfecta, no ha dado frutos perfectos, en este mundo, es decir, los puede dar, y los debería dar, pero, no es porque, Dios hizo bien las cosas, por él, y por la Santísima Virgen, sino porque los hombres, somos infieles, a estas gracias, porque Dios, encontró obstáculos, porque Dios, encontró, infidelidades, en los corazones, de los hombres, porque justamente, no son como el corazón, de la Virgen María, inmaculados, sin pecado, sin este, las consecuencias, del pecado original, nosotros, si nacimos, con esas consecuencias, con esa lentitud, con esa malicia, con todos los defectos, que conocemos, de los hombres, entonces, eso es, realmente, el obstáculo, que hace, que las gracias de Dios, no den todo su fruto, o que no pasen, que los hombres, no son dóciles, a la gracia de Dios, a veces sí, pero a mitad, o a veces muy poco, este, incluso los santos, no se puede decir, que fueron perfectos, en su fidelidad, a Dios, salvo, la Santísima Virgen, Inmaculada, Concepción, e el corazón, inmaculado, este corazón, que como ya, en otras oportunidades, había dicho, es, es la, como en todos los hombres, como en toda criatura, es el corazón, lo que da, la dirección, de su vida, la dirección, de sus actos, la finalidad, de sus, de sus pensamientos, de sus, de sus acciones, está siempre, en la, en la intención del corazón, entonces, si nuestra intención, es buena, todo, como dice Jesucristo, todo, toda tu vida, será luminosa, todo tu, todo tu ser, será luminoso, si tu intención, es recta, su intención, es buena, entonces, toda nuestra vida, será buena, de ahí, que la importancia, de la intención, la importancia, de tener un corazón recto, un corazón bueno, porque podemos hacer buenas acciones, con mala intención, podemos hacer actos cristianos, por pura vanidad, incluso, por soberbia, este, entonces, que es lo que valoriza, realmente, nuestras acciones, delante de Dios, son, nuestras intenciones, las hacemos, por, 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 una, un amor a la verdad, al bien, un amor desinteresado, o, o está mezclado, con algo malo, o, o está lleno, de hipocresía, o de alguna, un sentimiento desviado, y es, es prácticamente, imposible, que tengamos un acto, en el cual, no tengamos, que Dios nos pueda reprochar algo, o que algo falta, verdad, entonces, que es lo que necesitamos los hombres, para, realmente, recibir todos los frutos, de la redención, la encarnación de Jesucristo, lo que Él nos quiere dar, pues, tener, disponernos bien, a ser fieles, tener una intención recta, realmente, enteramente recta, porque, realmente, ahí está el problema, de que haya, en la iglesia, una crisis, de que haya pecados, de que haya, todo eso que hoy, nos escandaliza, de saber, que hay en la iglesia, esta crisis horrenda, que estamos viviendo, y que vemos, que pasan cosas, como puede, como pueden pasar, en la iglesia, estos escándalos, o, tanto de, de los hombres de iglesia, o del mismo Papa, de los malos cristianos, ¿por qué pasa todo eso? Porque, hay, porque, no se busca con rectitud, la voluntad de Dios, la, la, seguir la, la iglesia, como Jesucristo, la hizo, simplemente, la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de la iglesia, de la fe, la doctrina de siempre, no hay nada que inventar, entonces, esa, esa verdad, es la que nos salva, pero, el hombre, los hombres, siempre tienen algo, que, desviar, no quieren hacer las cosas, con pureza, con pureza de intención, y pureza de, de, de actitud, entonces, Dios nos propone, en estos tiempos, la devoción, al corazón inmaculado, de María, ese corazón, que fue recto, y que no tenía nada, en que Dios, lo pudiera reprochar, algo, porque, fue fiel, desde, desde el amanecer, hasta, hasta el atardecer, de su vida, no hubo, en ella, algo, que, que pudiera decirse, fue menos, de lo que podía hacer, ahí está, un misterio, de la, de la fidelidad, del corazón inmaculado, de María, entonces, nosotros, no podemos imitarlo, tal cual es, porque, siempre, habrá en nosotros, alguna lentitud, algún defecto, alguna, algo, que nos podamos reprochar, pero, el hecho, que tengamos devoción, a ese corazón, quiere decir, que quisiéramos imitarlo, simplemente, y eso nos va a ayudar, muchísimo, tratar, de tener ese amor, esa admiración, esa, este, deseo, de, de, conformarnos, a las intenciones, del corazón inmaculado, de María, y eso, nos va a dar, este, muchísima, fortaleza, muchísima, fe, muchísima, caridad, y, pero, es, pocos, pienso, que pocas personas, comprenden, cómo se puede practicar, esta devoción, al corazón inmaculado, de María, pero, tratemos, de, venerarlo, y hacer reparación, a su corazón, que ella veía, por lo mismo, que su alma, era, llena de gracia, y, y, completamente recta, y buena, delante de Dios, este, veía, con más claridad, la gravedad del mal, la gravedad del pecado, la gravedad, de, 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 de las ofensas, que se hacen a Dios, que es el peor de los males, más que los otros males, que a nosotros, a veces, nos, nos preocupan, nos inquietan, pues, es más grave, el pecado, que todos los males, terrenos, las desgracias, que vemos, es ofender a Dios, porque Dios, es infinito, y entonces, el mal, tiene una gravedad, infinita, y eso, lo que a los hombres, nos cuesta a veces, porque, cómo vamos a, a valorar, este, el pecado, si no entendemos, la, la, la grandeza de Dios, pero, la Virgen María, aunque, pues, como criatura, no podía comprender, toda la grandeza de Dios, pero, sí, muchísimo más, que todos los hombres juntos, y que los, ángeles, y los santos juntos, la Virgen María, tenía, esa, esa, deferencia absoluta, a la, a Dios, entonces, tratemos de acercarnos, a su corazón inmaculado, tratemos de pedirle, que nos ilumine, que nos dé sus sentimientos, que nos dé su, su amor a Dios, que nos dé su, su, ese deseo que ella tenía, ¿verdad?, esos grandes deseos, porque a veces, nosotros, ciertamente, ciertas cosas no las podemos hacer, porque no tenemos los medios, o las fuerzas, o lo que fuera, pero podemos desearlo, podemos pedirlo, podemos, este, tener esos grandes deseos, que, que Dios alaba, en los santos, y, verdad, como en el, el profeta Daniel, que, que era, la alabanza que le hizo el ángel, que se le apareció, le dijo, pues, eres un hombre de grandes deseos, y Dios te ha escuchado, porque tienes grandes deseos, incluso, inmediatamente, ¿verdad?, Dios le había, concedido grandes gracias, incluso, la, la, la venida del Mesías, le fue revelada, cuando iba a ser, y, al profeta Daniel, pero, el nombre, de un gran amor, de grandes deseos a Dios, pues, así, la Virgen María, también, ella, ella, también, pidió, por esa gracia, de la redención, de la humanidad, pero, este, no olvidemos que, los obstáculos no vinieron de, de Dios, ni de Jesucristo encarnado, ni de la, ni del corazón inmaculado de María, los obstáculos a la obra de la redención, vienen de los hombres, de nosotros, de nuestras tibiezas, de los malos cristianos, a veces, se puede decir más, de los malos cristianos, que de los, de las personas que están lejos de Dios, o de la iglesia, son muchas veces, los malos cristianos, que impiden, que las gracias de la iglesia, pasen, a través de la iglesia, para santificar las almas, o para convertir las almas, así, que no olvidemos, que nosotros también, como cristianos, somos mediadores, Dios, le gusta, utilizar mediadores, para hacer sus obras, porque, como dice, santo Tomás, él quiere comunicar su bondad, a los demás, él, directamente, hacer su obra, sin necesidad, de sacerdotes, sin necesidad, de la Virgen María, sin necesidad, de sus santos, él, podría, hacer el bien, a las almas, directamente, si quisiera, porque no, porque es Dios, pero él, no lo quiso hacer así, él, quiso, hacer participar, de su causalidad, de su, de su, de su obra, teniendo intermediarios, y así, en todas las cosas, se ve que, a Dios utiliza intermediarios, Dios utiliza sus ángeles, verdad, porque él enviaba sus ángeles, como mensajeros, a la tierra, en, en muchas ocasiones, verdad, se puede leer, en la Biblia, como Dios envía sus ángeles, y de hecho, la palabra ángel, quiere decir, mensajero, y así, como Dios envía sus ángeles, nos envió, a la Virgen María, nos envió, a Jesucristo, nos envió, a los apóstoles, nos envió, a los sacerdotes, todos son mediadores, todos somos, incluso, los, los fieles, católicos, son mediadores, de la gracia de Dios, por su, por su vida, por sus méritos, por sus, sus acciones, y este, y también, en la misma sociedad cristiana, hay, siempre ha habido, buenos cristianos, que han, este, que han hecho, que han luchado, por el reino de Cristo Rey, en la sociedad, ha habido, este, católicos, grandes católicos, incluso reyes, incluso políticos, incluso, profesionistas, de todo tipo, que han hecho mucho, por la extensión del reino, de Jesucristo, en la tierra, entonces, todos, estamos llamados, a ser mediadores, lo mismo pasa, en un hogar, por ejemplo, los padres de familia, son mediadores, de Dios, delante, de sus hijos, o también, podemos ser mediadores, delante, de nuestras amistades, de nuestros familiares, porque, damos el ejemplo, porque, rezamos por ellos, porque, tal vez, les damos algo, que les puede hacer bien, entonces, esa caridad cristiana, se extiende, de muchas maneras, en muchas obras, tal vez, el apostolado, del sacrificio, de la oración, de los, de nuestros méritos, de nuestros actos, de santificación, verdad, cuando decimos el rosario, cuando, venimos a misa, todo eso, es un medio, para ser mediadores, delante de los demás, pero, ciertamente, nadie puede ser mediador, si primero, no se santifica el mismo, porque, ¿cómo vamos a dar, aquello que no tenemos? Entonces, ¿cómo vamos a dar, la gracia a los demás, si no tenemos, no estamos, cerca de Dios? La Virgen María, era llena de gracia, Jesucristo, era, la fuente, de la gracia, porque era Dios, y los apóstoles, son los grandes, administradores, de las gracias de Dios, verdad, esas gracias que la iglesia, da a las almas, y que el sacerdocio, cristiano, es, es este, una, como una fuente, de la gracia, verdad, es por el sacerdocio, que Dios da los sacramentos, la santificación, de las almas, pero también Dios, también da gracias, también, por ejemplo, cuando alguien reza, cuando alguien hace, poquito de adoración, al Santísimo, cuando alguien, este, hace, se acerca, a los sacramentales, de la iglesia, etc., entonces, por muchos medios, Dios nos, nos quiere santificar, pero, Él quiere, que haya siempre, esa, esa colaboración, del hombre, con Dios, entonces, no hay que ser, como esos cristianos, perezosos, que, que esperan, que, que Dios haga todo, y que, están esperando, que Dios haga todo, y, pues sí, Dios quiere hacer, pero, por medio de nosotros, y, entonces, si, no, si la, hoy la sociedad cristiana, está en esta decadencia, tan horrorosa, es porque, pocos católicos, tienen iniciativa, iniciativas, de, de ser, de, primero, de santificarse, y después, de, de, que la sociedad misma, se vuelva católica, simplemente, no, no hay que decir, el catolicismo, es sólo una cuestión, de, cuestión de sacerdotes, de los padres, no, todos, todos estamos llamados, a santificar el mundo, y, cuando Jesucristo, dijo, a los apóstoles, ir, y predicar el evangelio, a todas las criaturas, o sea, no dice, a todos, sólo a los hombres, no, no, hay que cristianizar, todas las criaturas, o sea, también la sociedad material, el mundo, todo debe estar, al servicio de Dios, todo el aspecto material, de la vida, todo debe estar, al servicio de Dios, y, este, y se puede predicar, el evangelio, a todo, es decir, de la manera, que se somete, toda la creación, a la voluntad de Dios, porque Dios, hizo el hombre, como, como el que debe, regir, como el que debe, gobernar, toda la creación, entonces, el hombre, con su, con su trabajo, con su inteligencia, con sus facultades, puede hacer que este mundo, este, esté en armonía, con la, con la voluntad de Dios, de eso se trata, entonces, hoy vemos que, los hombres, utilizan todos sus talentos, todas las, las, posibilidades, no sólo, intelectuales, sino incluso materiales, para, para el pecado, para, rebelarse contra Dios, y es, ahí está el drama, verdad, porque, Dios, no, no hace todo lo que, muchos desean, muchos dicen, ¿por qué Dios no, no hace esto? ¿por qué no hace aquello? Pues es que, porque los hombres, no, no, le ponen obstáculos a Dios, y Dios no lo quiere hacer, todo, directamente, algunas cosas, sí las puede, y las puede hacer directamente, pero, él siempre ha querido, hacerlo, por, por intermediarios, por nosotros, por los, por los santos, por la Virgen María, por, por los hombres, por los cristianos, y por el, por los hombres, esa mediación, que todos estamos llamados, y así como, esa mediación, no es sólo una medición, de intercesión, es también una mediación, de reparación, y es el gran drama, que hoy los católicos, han olvidado, el valor, de la, de la redención, de, de la expiación, del sacrificio, de esas virtudes, que hoy, son, hoy, despreciadas, por el, por el mundo, como son el sacrificio, la obediencia, la penitencia, esas, esas, este, virtudes, que Jesucristo, nos enseñó, eminentemente, en el, en la cruz, ¿verdad? porque la cruz murió, para expiar, para pagar los pecados, nuestros pecados, es un acto de expiación, entonces, nosotros hacemos, algún sacrificio, hacemos, alguna oración, de reparación, por los pecados, que vemos, en este mundo, de los cuales, nos quejamos mucho, y que, nos, nos, nos dejan, este, pues, escandalizados, entonces, eso necesita, reparación, había, hay congregaciones, que, bueno, pues, hoy, ya las han, devaluado, completamente, pero, había congregaciones, que estaban, en otros tiempos, este, dedicadas, a la expiación, simplemente, expiar, los pecados, del mundo, religiosos, o religiosas, que pasaban, su vida, a expiar, los pecados, de los hombres, por eso, Dios trataba, la sociedad, con más, clemencia, con más bondad, y no la castigaba, tanto, porque había personas, que hacían reparación, entonces, reparación, que la hizo Jesús, en la cruz, que la hizo la Virgen María, en la cruz, ofreciendo, y este, aceptando, este, esta prueba tan grande, que Dios le envió, y esa reparación, pues, también nosotros, debemos también renovarla, para que seamos también, que ese canal, no se interrumpa, que esa, esa obra de Dios, no se interrumpa, porque hay malos cristianos, que no quieren también colaborar, con la, la obra de expiación, de la cruz, los sacrificios, de la oración, de la aceptación, de las cruces, que Dios nos manda, porque todos tenemos, cruces, algo que sufrir, pero, el sufrimiento, no es cruz, que hasta cuando nosotros, lo hemos asumido, cuando hemos aceptado, y sometido, ese sufrimiento, a la voluntad de Dios, entonces, vuelve cruz, pero antes, que lo hayamos aceptado, antes, que lo hayamos, este, asumido, por motivos, de fe, de amor a Dios, no es cruz, es nada más sufrimiento, es dramático, el sufrimiento, que vemos hoy, en la sociedad, mucha gente, que sufre, que tiene problemas, que tiene dificultades, pero mientras, no se sufra, por fe, por motivos de fe, y que no se, se lleve ese sufrimiento, tal como Dios quiere, que lo llevemos, entonces, no es cruz, y no tiene valor, de expiación, no tiene valor, de redención, que nosotros, también, estamos llamados, a participar, en la obra, de redención, de Jesucristo, y nuestros actos, cristianos, hechos, con amor, en una vida, de caridad, de fe, y de gracia, pues, son, son, también, actos, de redención, unidos, al gran redentor, y a la gran, corredentora, que es la Virgen María, pero no olvidemos, que debemos estar unidos, a ellos, si no, no tienen eficacia, la gran, fuente, de todos esos, esas gracias, de redención, es la, es el, es el calvario, es Jesucristo, y la Virgen María, entonces, este, estamos llamados, a participar, a esa redención, entonces, pues, los obstáculos, no olvidemos, que son, esa falta de fe, falta de amor, falta de, de caridad, de vida, de gracia, falta de, constancia, y muchas veces, falta de, confianza, en los católicos, y, y eso, que es, todavía, tan dramático, que puede haber, entre aquellos, que, que luchan, por la, por el reino de Cristo, que puede haber, algún antagonismo, alguna rivalidad, o incluso, envidias, verdad, o una especie, de ambición, por ser, más que los demás, se obstaculiza, la obra de Dios, entonces, cuidado, porque, eso es muy desagradable, delante de Dios, las envidias, nosotros leemos, en nuestro catecismo, que hay los siete pecados capitales, uno de ellos, es la envidia, pues es un pecado capital, es un pecado, que está mal, que está muy grave, pero, la envidia, entre los cristianos, por motivos espirituales, es más, que el pecado capital, de la envidia, se vuelve otro pecado, se llama, los pecados, uno de los pecados, contra el Espíritu Santo, porque es tener envidia, de, de, por motivos espirituales, con otra persona, este, porque, porque, hace una obra espiritual, que place a Dios, y tener envidia, de esa, de esa obra, es, no sólo es envidia, es un pecado, contra el Espíritu Santo, envuelve una, una gravedad, mucho mayor, y esas envidias, entre las personas, que luchan, por Dios, tienen mucha gravedad, y ahí, está muchas veces, el gran obstáculo, para que el reino de Dios, se extienda, no tanto, en los malos, no tanto, los principales, obstáculos, que, para la difusión, de la obra de Dios, de redención, no están, no están forzosamente, fuera de la iglesia, están muchas veces, dentro de la iglesia, dentro de los católicos, de los malos católicos, o a veces, de nuestras debilidades, nuestros pecados, entonces, tenemos, tomemos conciencia, de eso, y pidamosle, al corazón de María, a su corazón inmaculado, que nos dé, ese espíritu inmaculado, de hacer las cosas, con una intención, realmente, desinteresada, por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a la iglesia, por amor a la gloria, de Dios, simplemente, ciertamente, cuando uno busca a Dios, con pureza, Dios, nos va a dar todo, a nosotros, no nos va a faltar nada, a buscar el reino, de Dios, y su justicia, y los demás, se os dará, por añadidura, entonces, este, no hay que hacer cálculos, humanos, en las cosas de Dios, realmente, busquemos primero, la gloria de Dios, y Dios nos va a dar, todo lo que deseamos, incluso, lo que nuestro corazón desea, legítimamente, honestamente, que sea algo bueno, Dios nos lo va a dar, sino en esta vida, en la otra, pero nunca, este, pongamos obstáculo, a la obra de Dios, porque Dios, quiere servirse, por ejemplo, de nuestro prójimo, para hacer algo bueno, y, y no hay que tener, esa envidia funesta, que es un pecado, contra el Espíritu Santo, entonces, tengamos, alegrémonos siempre, de ver, en el prójimo, que Dios le da sus gracias, o que en el prójimo, Dios, de alguna manera, le da medios, para hacer algo bueno, sobre todo, si es una obra espiritual, y, en la guerra, por Cristo Rey, pues, todo debemos, este, obrar, de una manera desinteresada, por la gloria de Dios, la salvación de las almas, y por, que se haga, el máximo bien, aunque esto parezca, que de alguna manera, oscurece nuestro, bien personal, pero, esa es la ilusión, de la envidia, verdad, es la ilusión, es una ilusión, es la ilusión, sobre todo, esa envidia espiritual, que es una, una, es una, una enormidad, muy grave, que pueda haber personas, que, que piensen así, verdad, entonces, vamos a, pedirle a la corazón inmaculado, de María, que nos ayude, a tener esa, fidelidad, que ella tuvo, desde la, desde su concepción, hasta el día, de su ascensión, fidelidad, a la gracia de Dios, que es una, es algo, que engloba todo, la fe, está arriba de todo, pero también debe englobar, toda la actividad humana, la fe, no contradice la razón, la razón está, guarda sus leyes, su, 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 su realidad, pero, la fe es, más allá, más alta, que la, la, la razón, y todas las facultades humanas, pueden estar sometidas a la fe, sin que, haya contradicción, porque ese es el gran engaño, del, del mundo, del mundo racionalista, y liberal, que nos quieren hacer creer, que hay contradicción, entre la razón y la fe, no, la fe, está a completa armonía, con la razón, pero es superior, y hay cosas que la razón no ve, que la fe se ve, y, y la, y la, la, la razón nos muestra algo, pero, la fe nos muestra algo, más allá, mucho más allá, y es la vida divina, que nos, que nos, nos desvela, la vida de la fe, vamos a pedirle, la Santísima Virgen, que nos ilumine, y que pidamosle, hagamos actos de reparación, para que Dios tenga compasión, de este mundo, por los pecados, que hoy se hacen, los escándalos, que hoy se hacen, en la iglesia, por los hombres de la iglesia, y por este Papa Francisco, que cada día, está más, grave, sus escándalos, sus comentarios, sus acciones, pidamosle, porque los tradicionalistas, no se dejen llevar, por este, ese engaño, ese espejismo, de querer, colaborar, con esta iglesia, conciliar, porque no es, no se puede colaborar, con esta iglesia conciliar, para que no se dejen, llevar, y enfriar, poco a poco, en su fe, y en la fidelidad, a la lucha, por la tradición, Ave María Purísima, y del pecado concebido, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.